Hace 4.500 años, el norte de Europa emergía lentamente de la edad de piedra. En el Mediterráneo, Grecia y Roma aún no habían empezado a echar raíces. Mesopotamia todavía estaba muy lejos de la llegada del gran imperio asidio. Pero en el sur, en la zona nororiental de África, tomaba cuerpo algo sin paralelo en la antigüedad. A orillas del Nilo, en Egipto, surgieron tres pirámides colosales. Tres monumentos levantados por la civilización más duradera que ha existido en el mundo. Cuando el historiador griego Heródoto visitó Egipto, cuatro siglos y medio antes de nuestra era, quedó impresionado. Las maravillas eran mayores que en cualquier otro país, observó. Había pirámides más altas que cualquier construcción levantada en el mundo. Avenidas de esfinges, mitad humanas, mitad animales. Y altos pilares de piedra llamados obeliscos. Había estatuas gigantes de faraones fallecidos mucho tiempo atrás. Y momias exóticas cubiertas de oro. Y por doquier, los símbolos enigmáticos de su escritura sagrada. Aquí, llegada de los abismos del tiempo, había una civilización que había florecido durante más de tres mil años. Para los antiguos, Egipto ya era antiguo. Cleopatra, que reinó en el siglo I antes de nuestra era, está cronológicamente más cerca de nosotros que de los faraones que levantaron las pirámides. Egipto es tan antiguos, que durante siglos, sus orígenes permanecieron envueltos en el misterio. Incluso los propios egipcios no tenían una idea precisa de su antigüedad, ni de su origen. Heródoto dijo que Egipto era un don del Nilo. Pero los egipcios sabían desde el principio que la vida en el Nilo podía ser muy precaria. Rodeados por una extensión infinita de desierto, vulnerables ante un río impredecible y un clima que podía cambiar súbitamente, la civilización egipcia se forjó en parte como respuesta a un entorno natural muy duro. Los egipcios lo llamaban caos. Acechando en la oscuridad, había fuerzas poderosas que esperaban ser liberadas. La catástrofe podía llegar en cualquier momento y, por ello, los egipcios se aferraban a una creencia profunda. El orden, opuesto al caos, era la voluntad de los dioses. Para mantener el orden y dominar el caos, los egipcios imaginaron un rey que era un dios vivo. La manifestación terrestre de Horus, el halcón, el gobernante de los cielos. Enfrentado a él, estaba el dios del desgobierno, Set, el precursor del caos. El eterno conflicto entre orden y caos guiaría, finalmente, el destino de la civilización egipcia. Desde El Cairo hasta Asuán, mil kilómetros al sur de El Cairo, a lo largo del Valle del Nilo, varios conjuntos de pirámides salpican el paisaje. La mayoría fueron levantadas para servir de última morada a faraones y reinas. Y estaban estrechamente relacionadas con la búsqueda de la inmortalidad. En el antiguo Egipto, el origen del concepto de pirámide se pierde en la noche de los tiempos. Al principio, había la oscuridad y el caos. De ellos surgió un montículo. En este montículo apareció Re, el dios Sol, la encarnación de la vida y la energía, de la luz y el calor. Re cruzó el cielo. Después, en el crepúsculo, volvió a sumergirse en el abismo caótico para nacer de nuevo a la mañana siguiente con la salida del Sol. Los egipcios creían que uniendo sus espíritus con el dios Sol, también podrían entrar en el ciclo de la vida eterna. La pirámide era su vehículo hacia la inmortalidad, la máquina de la resurrección. Considerada como el montículo de la creación, formaba parte de un complejo proceso ideado para ayudar al faraón en su viaje al más allá. Pero no había dos pirámides iguales. Escrita en los muros de la tumba del rey Yonos, hay una auténtica guía para la inmortalidad. Esta guía, conocida como textos de las pirámides, es un conjunto de fórmulas destinadas a abrir las puertas del más allá al faraón. Una de ellas tenía como objetivo liberar al faraón de todas sus malas obras. Un alma cargada de pecados no puede ir al paraíso. Otra servía para protegerle de los escorpiones y serpientes que pudiera encontrar en su camino. Por último, otra fórmula anunciaba su llegada a rey, el dios Sol. La tumba del faraón Onos proporciona una visión extraordinaria del más allá. Es una máquina de resurrección autosuficiente que nació de la tierra egipcia y del espíritu de su pueblo. Pero hasta la actualidad, la verdadera historia de las pirámides ha permanecido tan oscura como la de aquellos que las construyeron. Se creía que no figuraba ningún texto en los muros interiores de las pirámides hasta el día en que, en 1880, un joven arqueólogo francés, Gaston Maspegau, descubrió un fragmento con inscripciones en los escombros de una pirámide de la Sexta Dinastía. El patrón de este joven era Auguste Mariette, que desde el año 1860 realizaba excavaciones en la necrópolis de Saqqara. En su lecho de muerte, en el mes de enero de 1880, Mariette sostenía que su experiencia le permitía afirmar que las pirámides no tenían textos y, de hecho, hasta entonces no se habían hallado textos en ninguna pirámide. Maspegau demostró lo contrario y, así, unas horas antes de morir, Mariette tuvo que confesar que, efectivamente, había pirámides con textos. Hay un texto que se repite siempre y siempre en el mismo lugar. Es el texto inicial, el texto fundamental, el texto de las pirámides, que dice «¡Oh, faraón, no te has ido muerto, te has ido vivo!» Lo cual significa que estas construcciones sorprendentes que son las pirámides tienen su razón de ser en esta frase grabada en el interior de la cámara funeraria, muy cerca del cuerpo del rey y que, en resumidas cuentas, asegura al faraón el paso a la eternidad, un paso dado en vida, ya que se ha marchado vivo. Los egipcios creían que el universo comenzó con un montículo que surgió de las aguas del caos. Esa idea provenía de la inundación anual de Egipto, en la que, cuando las aguas del río volvían a descender, los montículos surgían rodeados de agua. Según la leyenda, un loto creció en el montículo primigenio, y de ese loto nació el dios Sol, y de ese dios Sol toda la creación. La pirámide para los antiguos egipcios no es más que el pequeño montículo de tierra que formas alrededor de una semilla. La momia del rey que yace en las profundidades de la pirámide es como la semilla que espera el momento de renacer. Y la propia pirámide es, de algún modo, el montículo de nacimiento que le otorga el poder de volver a la vida.